La medida de cohesión sucedió lo que esperábamos y era que el juez declaró nulo el arresto a ambos ciudadanos, al igual que declaró ilegal y sin ningún tipo de elemento probatorio, tanto el acta de registro de persona como su contenido. Es decir, que estamos frente a un proceso sin ningún tipo de elemento de prueba. Si para garantizar que los imputados se presenten a todos los actos del proceso, uso una garantía económica de 300 mil pesos y visita periódica. Estamos totalmente de acuerdo con las medidas tomadas con el ministerio por el juez que conoció este proceso, toda vez que en este proceso el ministerio público y la policía hay mucho que cuestionar. Vemos cómo fabricó una orden de arresto luego de que estuvieran los ciudadanos detenidos y ocho horas después de tener a estas personas detenidas solicita una orden de arresto. Declarando irregular también el interrogatorio llevado a cabo por el ciudadano. Acá me voy.